Y seguimos hablando de choques, este ocurrió esta mañana en General Paz y San Martín. Un taxi chocó una moto, la conductora de la moto dijo que no vio el semáforo. Conversamos con el conductor del vehículo. Llevaba una señora para el trabajo y... No sé, cuando escuché el golpe, ¿viste? Yo venía con el verde y bueno, me bajé, no podía abrir la puerta porque se me trabó con el guardabarro. Vi que la chica voló contra el cordón y me bajé y... ¿Qué despedía? Claro, y la asistí, viste, y justo cayó a otro muchacho y bueno, le pregunté, le preguntamos los datos, cómo se llamaba. ¿Tenía casco? Sí, sí, estaba, por lo menos los cosas de seguridad los tenía. Y... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te dijo? No, primero me acerqué y no se movía, y me asusté. Entonces empecé a decirle a la gente que me ayude, no había nadie, éramos dos, tres. Y empezó a decirme los datos, cómo se llamaba, me dio el teléfono del papá y que lo llamé para avisar. Ah, estaba bastante consciente. Sí, sí, sí. Y vino justo un bombero, un muchacho, y dijo que era la rodilla. Y bueno, vino un patrullero, un móvil, rápido, después llegaron los chicos de defensa civil y después la ambulancia. La ambulancia tardó también, igual, aunque la chica estaba consciente, para mí tardó. ¿La chica te dijo, te admitió que lo había pasado en profeo? Sí, nos dijo ahí, está el muchacho, no, que no vio el semáforo. ¿En el susto, no? Sí, sí, todavía estoy asustado, mirá, pasó casi dos horas y estoy mal. Aparte, no sé cómo está la chica, porque no saben decirme nada, esto. ¿Me entendés? Y quiero saber cómo está la piba. Y caliente por todo, porque pienso en el 911 que es una mierda, porque me preguntaban dónde era, cómo te llamás, y estoy re nervioso. Me siento mal.